¿Cuáles son los problemas de la semana? Ya lo hemos puesto hoy, el mismo día de partido, para que estuvieran frescos y para que las cabezas estuvieran hoy ya así metidas en el partido. Bien, en cuanto al partido, yo sabía que mi equipo iba a competir, que iba a dar guerra. Yo sabía que el equipo, porque el equipo tiene un corazón muy grande, hay gente como Álvaro que no está bien y juega y está lesionado el pobre y juega y juega y juega y ahí está y lo da todo por el equipo. Entonces yo confiaba en que el equipo iba a estar bien. Y si encima hemos tenido en la segunda parte esa pizca de suerte o desacierto de ellos, que también la hemos tenido nosotros o la han tenido ellos, esa suerte en la primera parte que hemos tenido dos ocasiones claras, al final otra mano también saca el portero un tiro de cava. Entonces yo creo que el partido, si es verdad que ellos los primeros 10-15 minutos han sacado muchos córners, mucho balón parado y nosotros, como yo les he dicho a ellos, hoy habíamos desmontado el futbolín. Hoy no teníamos gente para marcar, no teníamos altura y hemos sufrido. La verdad es que hemos sufrido con esos balón parado, esos centros que había al área y… Pero, bueno, ante un equipo como el Jerez, que tiene juego por fuera, que tiene juego por dentro, que tiene balón parado, que tienen calidad, el sufrir aquí en Chapín no es nada raro. Entonces, bueno, hemos sufrido la segunda parte por momentos, pero bueno, me voy muy contento con el trabajo de todos ellos. Gracias.